Ezequiel, te escuchamos, bienvenido, adelante. Luis, vamos a comentar un hecho que sucedió hace instantes, nada más, en la esquina del Molino Fábrica Cultural, en Pedro Vítor y Castellanos, donde está la bicisenda, un arresto civil, donde un ladrón aparentemente había robado un celular en la zona de Recoleta, allí donde está este supermercado, a una chica, después intentaba darse a la fuga, atravesando el Molino y en sentido hacia el norte por Vítor y allí es detenido por una persona que obviamente lo terminan arrestando hasta que llega la policía, también ayudado con otras personas que circulaban por la zona. Pudimos hablar con este chico de unos 30 años aproximadamente, que detuvo al ladrón cuando intentaba darse a la fuga después de haberle arrebatado un celular, si te parece, vamos a escucharlo. La situación fue la siguiente, que en mediaciones del shopping vi que una mujer estaba gritando y ahí veo que el ladrón se roba el teléfono y lo empieza a seguir, hasta que lo se meto acá en calle Castellanos y Pedro Vítor. En todo momento se comportó hostil, traté de someterlo de la mejor manera, hasta que vino otro muchacho y me dio una ayuda para poderlo interceptar mejor. No apareció la chica, estaba vestida con una camisa blanca, pero no, no, nunca dio su paradero. Y llamamos a la policía inmediatamente, con una botella de vidrio me intentó agredir. Ahí escuchábamos entonces a este chico que arrestó, bueno, detuvo a este ladrón, hace instantes nada más. Pero, digamos, la chica a la que le robaron, bueno, pero tiene el contacto, seguramente se puede llegar a ella y devolverle el celular, ¿una cosa así se está haciendo? Sí, exactamente Luis, porque, bueno, recorrió una cuadra y media aproximadamente el ladrón cuando lo detuvo esta persona, después ha ayudado con otros, pero bueno, la chica, como bien lo detallaba, se fue a otro sector, seguramente hará una denuncia a este celular, porque, bueno, esto lo terminó llevándoselo, ¿no? Se lo termina llevando la policía, ¿no? Que hizo el operativo aquí. Bien, gracias Ezequiel. Vamos a la noticia. La buena noticia que presenta en este momento.